A Julio Cortáfer, una suelta y remediable. A Julio Cortáfer, una suelta y remediable. A pereza cotidiana del club, lúdicos y embriagados. Melodía de Hawkins, acariciando sombras. Fantasmas cruzando un patio con las setas, a orillas de par de velas. Luz de Bessie Smith, atenuando la pausa. Un final de brujas ácidas entre un matrimonial. Y en tanto el poeta, enigmático y fugaz, enciende en su cursiva un insomnio cotidiano. Boracidad irreverente, surrealismo canado. Itinerante voraz. Un rostro escondido entre palabras de espejos. Una mirada que vive y que es que escapa de su tiempo. Migajas de misterios y púas crepitadas. Relámpago de palomas encerradas. Y de pasiones enemigas. Y de pasiones enemigas. También imaginario. De trozos de cientos. Encuentros. Y de un discípulo de su fin. Encuentro de su pelo. Encuentro de su pelo. Del fantástico. Del bohemio. Del bohemio. Del errante. Del desordenado. Del desordenado. Del intelectual. Del misterio. La más ambigua. De sus sombrinerías. Del no. Amén. Crespo. Doce. De Duques.